Música Cada vez que te bello, me sabe poco Cada vez que te tengo, me vuelvo loco Y cada vez, cuando te miro, cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez, cuando te miro, cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche, llegó tu pelo De cada estrella blanca, yo siento celos Y cada vez, cuando amanece, cada vez Me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez, entre tus brazos, cada vez Despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Por la tierra al sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!